Yo fui una damnificada que por un mensaje a través de un mensaje de mi línea celular de una empresa de aparatos móviles, tnw.com.ar, me mandaron de la ciudad de Córdoba diciéndome a mí que yo me había ganado una camioneta 4x4, en la cual ellos me pidieron una suma de dinero para que vinieran, para pasar de una provincia hacia la otra, por un valor de 7.000 pesos. En ese momento yo no disponía de 7.000 pesos y una familia amiga me lo prestó, donde él lo puso a través de un banco de nación, hacia el banco de nación de la ciudad de Córdoba capital, donde allí llegó, me mandaron otro mensaje diciéndome que ellos habían recibido el dinero. Cuando llegó este dinero a manos de ellos, a la hora me volvieron a llamar solicitándome una suma mucho más importante, una suma de 24.000 pesos, donde yo le dije de 240.000 pesos, perdón. Donde yo le dije que yo esa suma no la tenía, no la disponía, no tenía ni siquiera ni cómo, y le dije que le iba a consultar con mi marido. Al día siguiente de pasar todo esto, perdón que me voy a poner los anteojos, por el procurador impositivo de administración federal, y le tenía que mandar una suma a Norma Patricia Herrero, de la ciudad de ahí de Córdoba capital, donde yo le tenía que girar ese valor de 5.000 pesos y de esa forma yo podía tener en mi domicilio la camioneta 4x4. Como no se hizo toda esta operación, nosotros fue pasando las horas y el tiempo, y al día siguiente me volvieron a llamar diciéndome que yo aún seguía sosteniéndome mi premio, donde yo no le di importancia. Me volvieron a llamar y digo, voy a ver qué es lo que ellos me dicen nuevamente para corroborar todas las cosas. Bueno, ¿qué me encontré? La primera vez que yo hablé, hablé con Sebastián León. A Jorge Daniel Banegas yo le hice el depósito de Banco Nación al Banco Nación, y a Norma Patricia Herrero era la persona que yo le tenía que disponer, que trabajaba ahí en la administración federal, que era supuestamente la DGI de ahí de Córdoba, donde yo, porque todos los premios pasan por la... hay que pagarle a la administración del gobierno, hay que ellos le sacan un porcentaje, y eso era lo que ellos querían que yo les diera. Pero como yo el día viernes pasado, vi en el Canal 9 de la Ciudad de Buenos Aires, vi una noticia donde eran todos presos estas personas de la ciudad capital, y que no solamente a mí fui estafada, sino que varias personas. Y por eso yo hoy vengo a hablar, porque no quiero que le ocurran a más personas como lo que me pasó a mí.